En la presentación de la entidad de la Universidad Estatal de Sonora, antes de Suez, el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, inauguró tres nuevas instalaciones en este centro de estudios superiores. El rector de la UES, Samuel Espinosa Guillén, reveló que se trata de las áreas de centro de atención nutricional, aulas de acceso SharePoint y aulas que cuentan con la plataforma Smart. El gobernador del estado y el rector de la Universidad Estatal de Sonora destacaron la intención de hacer de la UES la mejor institución de educación superior del noroeste de México. La misión de mi gobierno es hacer de esta universidad, las universidades más grandes y fuertes del norte de México. Le vemos ese potencial y mi gobierno va a estar trabajando de la mano con ustedes para poder lograr, tanto en calidad educativa como en cantidad educativa, dar esa oferta a quienes quieren ingresar y hacer una carrera digna. Durante su visita a las instalaciones de la universidad, el gobernador colocó la primera pierna del edificio donde se concentrarán 15 laboratorios de diferentes especialidades, el cual estará terminado y equipado para los primeros meses del 2013. Con información de José Ponce, para elimparcial.com, Alí Espinosa.